¡Hola! En este capítulo hablaremos del Basket Toss o Lanzamiento. Es una habilidad con fase de vuelo en la que mínimo tres bases impulsan a una Flyer hacia arriba y la reciben de regreso en posición de cuna. Es legal desde nivel 2 cuando se hace solo altura, en nivel 3 con máximo un truco. En nivel 4 con máximo dos trucos. En nivel 5 con máximo cuatro trucos. Y en nivel 6 con rotaciones. Preparación. Las bases se ubican de frente y cerca, con piernas separadas y flexionadas, espaldas rectas, brazos estirados y manos en agarre de canasta o basket. La Flyer se apoya sobre los hombros de las bases. Ubica un pie sobre el agarre del basket y el otro permanece en el piso. Mantiene la espalda recta y mirada al frente. El Spotter agarra a la Flyer de la cintura. Impulso. Se inicia con un pequeño movimiento hacia abajo de las bases, en el cual la Flyer apoya su peso sobre el basket. Continúa con un movimiento hacia arriba, durante el cual la Flyer apoya el segundo pie sobre el agarre, ayudándose de sus brazos para subir. El Spotter asiste a la Flyer de la cintura y para el final del impulso, debe tener sus manos debajo del basket. Una vez la Flyer esté arriba, debe tener la espalda recta, la cola por encima del nivel de las rodillas y el peso sobre las puntas de los pies. Finalmente, el grupo vuelve a bajar y entre todos impulsan a la Flyer hacia arriba mientras saltan y extienden sus brazos. Fase de vuelo. Mientras las bases saltan, la Flyer debe ponerse de pie a la misma velocidad que la impulsan, dejarse subir lo más alto posible y mantener la postura hasta el final. Al empezar a descender, debe pasar los brazos a T y acostarse ligeramente para llegar a posición de cuna. Las bases deben mantener contacto visual con la Flyer, cerrar los dedos y dejar sus brazos hacia arriba listo para recibirla. Recepción. Tan pronto como se tenga contacto nuevamente con la Flyer, las bases y el Spotter deben empezar a desacelerarla usando la fuerza de los brazos y las piernas para amortiguar el peso. Las bases deben ubicar sus brazos en espalda y piernas y el Spotter debajo de los brazos de la Flyer. La Flyer debe mantener las piernas cerradas y frenarse de los hombros de sus bases. Errores comunes. Bases demasiado lejos con piernas estiradas y espalda jorobada. No ayudarse de los brazos para subir al básquet y bajar demasiado la cola. Destiempo entre las bases y la Flyer al momento de lanzar. Bases que no completan la extensión de los brazos. Flyer que no logra la extensión del cuerpo. No mantener contacto visual con la Flyer durante la ejecución. Bases que se alejan del lanzamiento y no reciben a la Flyer. La Flyer está bien aquí. ¿Ya está grabando? Sí. ¿Me extiendas? Sí. Cuidado. Toma la